A solos días de este importante fenómeno astronómico en donde la Tierra, la Luna y el Sol se alinean, BTR confirmó que se pondrán a disposición del público dos plataformas que difundirán el evento de forma gratuita. A través del sitio web de su fundación Vive Chile y el canal de YouTube BTR Chile, los interesados podrán seguir una completa transmisión en 360 grados a través de dos cámaras y un telescopio, que realizará este domingo 26 de febrero a partir de las 9 horas en vivo desde la Plaza Los Pioneros de Coyhaique. La actividad tendrá su mayor punto cerca de las 10.30. La transmisión del eclipse estará a cargo de BTR y Liberty Global, quienes han trabajado en forma conjunta con el Gobierno Regional de Aysén, Cernatur y la Municipalidad de Coyhaique en la preparación de un fin de semana donde la astronomía será la protagonista. Se espera reunir a cientos de fanáticos e interesados en las actividades oficiales que comenzarán el viernes 24. La región de Aysén y en particular la ciudad de Coyhaique están considerados dentro de los mejores tres lugares del mundo, junto con la Patagonia Argentina y Sudáfrica, para presenciar este fenómeno conocido como eclipse solar anular, que ocurre solo dos veces al año. En esta zona se podrá observar el fenómeno astronómico por completo. En el resto del país solo se podrá ver de forma parcial. Para ver el eclipse en vivo es necesario utilizar lentes protectores especiales, ya que mirar directamente al Sol puede dañar la vista de forma irreversible. En caso de no poder ver el eclipse en vivo, se podrá ver de forma posterior en el canal YouTube de VTR Chile. Aproximadamente cada 400 años se puede ver un eclipse con estas condiciones desde un mismo lugar. Esta vez es el turno de la región de Aysén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!